llevo varias semanas probando auriculares inalámbricos por bluetooth y tengo que agradecer a las marcas que lo hagan también para ofrecernos diferentes posibilidades en el mercado que nos lo hagan difícil para ver cuál elegir entre diferentes auriculares hoy conocemos a otros que me han encantado para prácticamente cualquier cosa con cancelación de ruido y una batería brutal como son los one more aero si los quieres conocer esto creo que lo he dicho en algún vídeo pero one more es una de mis marcas preferidas a nivel de audio al menos en calidad-precio quizá no sean los más top por supuesto tampoco son los más caros sino más baratos pero están ahí en la zona intermedia que nos ofrecen una gran relación calidad-precio bajo mi punto de vista en este caso son los modelos el modelo one more aero que he estado probando esos últimos días semanas y tengo que deciros que es una gran alternativa por debajo de los 100 dólares en cuanto al diseño bueno mejor dicho en cuanto al unboxing la caja así que parece como reciclada bien presentada si no está sólida el cartón hay aunque parece una tontería pero si se abre forma imantada hacia arriba nos aparece ahí pues los diferentes bocetos luego en la caja con los auriculares que se abre hacia arriba y está muy bien en lo que es el packaging todo esto y luego nos encontramos los manuales en diferentes idiomas y un cable usb-c a usb-a para poder cargar la batería junto con repuestos de almohadillas para este driver de 10 milímetros como puedes ver el diseño es en palito pero no es un palito recto empieza como de más grosor a menos grosor y la verdad que es súper cómodo puede parecer pesado pero yo creo que tiene como el diseño ergonómico a la oreja como que no te molesta de los poneste que te cancela el ruido manera natural ya que es un acabado y enviar cosa que lo personal me agradezco es el que más me gusta y además con palito quizá el pan no se ve un poquito considerable se puede ver ancho pero como es un color negro se queda bastante disimulado en mi opinión luego si os fijáis aparte ese driver de 10 milímetros nos encontramos pues tres micrófonos en cada uno de ellos para poder cancelar hasta 42 decibelios también tenemos los pines para poder cargar la batería que los comentaré que son los puntos también importantes y además si os fijáis justamente en la punta del palito pues hay un led azul oscuro azul más intenso para que sepas que se pueden emparejar vía bluetooth 5.2 con cualquier dispositivo incluso lo puedes vincular a dos dispositivos diferentes es decir puedes tenerlo con el móvil y con el ordenador puedes contactar llamadas con el móvil y oír música en un ordenador y por un montón de posibilidades desde ahí por ponerle algún pero tenemos simplemente los codecs sbc y aac y bueno la verdad que el bluetooth lo he probado con el móvil con el iphone 14 pro max con el google pixel 7 pro y también con el apple watch series 8 para salir a correr y perfecto no se me ha desincronizado no se me ha desvinculado no he tenido ninguna pérdida de señal y se ha oído muy bien y además aislante del ruido ambiente que había muchos coches y muchas bicis todo esto pues la verdad que si quieres hacer deporte es una gran opción a nivel de cancelación de ruido y luego la aplicación del móvil te mostraré que tiene diferentes modos para que sea más intenso o un poquito más suave por supuesto hablando de esto tenemos ipx 5 y en diferentes colores en este caso tengo el color negro y el color blanco que como veis la caja aparece cuando se abre así tipo concha que está súper bien la verdad que el diseño está súper cuidado todo en plástico mate que se agradece que sea brillante que se araña fácilmente y la parte frontal nos encontramos el conector usbc así con tono naranja y el único led que se va a iluminar en color azul para poder cargar esta batería batería que paso ya a comentaros mi experiencia tenemos en cada auricular 40 miliamperios y lo que es la base de carga 450 miliamperios que también tiene carga y como veis ilumina ese led en color azul y se carga de forma inalámbrica en unas dos horas y por cable en una hora que aquí pues está bastante bien hay diferentes modos yo siempre lo probado sin la cancelación de ruido en este caso porque me ha bastado ya que cancelan así de forma pasiva pues el ruido más natural cuando los pones con este acabado lineal pero con él esa cancelación de ruido la activas y te profundiza un poquito más te aísla un poquito más puedes hacerle cuatro ciclos de carga a unas cinco horas por cada ciclo de carga en total unas 20 horas como supuesto con la base y esta cancelación de ruido activa pero con bueno mejor dicho sin la cancelación de ruido la autonomía te puede llegar a estas siete horas de reproducción continua con cuatro ciclos de carga es decir que te puede llegar a hacer hasta 28 horas cargando los por supuesto con esta base la verdad que yo he usado con un volumen del 50 60 por ciento y cuatro ciclos de carga como he dicho casi siempre por encima incluso de las siete horas o sea que en este caso en cuanto a autonomía no se le puede poner ninguna pega y además incluso si te gusta cargar la difamina alámbrica porque tienes la base y tal pues lo puedes hacer con los one more aero aparte del sonido del que luego hablaré pues deciros simplemente que son como dije antes muy cómodos ligero puede parecer aparatoso pero para mí es como digo siempre pues el diseño que más me gusta con este palito además como he dicho antes parece que es algo más económico y tenemos cosas que me gustan como el sensor de proximidad es decir que si te los pones pues lógicamente hoy es la película el vídeo el audio pero si te los quitas automáticamente lo detecta y se pausa el vídeo luego de los pones y volver a reproducirse como es la latencia en aplicación que usamos en el día a día esto me gusta siempre mostrarlo y decirlo en youtube he probado por varios móviles el iphone 14 pro max un huawei después adelante veréis también el google pixel 7 pro y prácticamente va a la par donde si hay una mayor latencia y esto es lo mismo prácticamente para la mayoría de auriculares bluetooth es en el tema de juegos que por ejemplo siempre pruebo el mismo porque siempre se va a apreciar más en juegos de tiros por ejemplo como el call of duty que al pegar el tiro pues no va el vídeo y el audio a core en cuanto a temas de calidad de sonido puedo deciros que lo que es el audio probado spotify siempre me ha gustado mucho las frecuencias altas medias y bajas los bajos están presentes pero no entorpecen en mi caso personal en mi opinión al resto de frecuencias para mantener un cierto equilibrio y además con esa cancelación de ruido de ayuda pues como dije antes aislarte del mundo y el volumen alto es bastante alto yo sólo lo puesto al 70 80 por ciento porque parte a partir del 100 que es lo máximo por supuesto pues ya te puede llegar a molestar y el sonido no es tan claro y tan equilibrado como si lo puedes como digo a un 60 70 por ciento donde no me ha gustado tanto por ejemplo es encima de llamadas que sí que te cancelas el ruido ambiente pero hace así un efecto robótico que no termina de convencer aunque perfectamente puede establecer una conversación pero ya os digo que el audio ha parecido un pelín bueno artificial y ya pasamos a ver la aplicación para el móvil compatible con android y con ello es la aplicación se llama one more por supuesto y como veis aparece el porcentaje de batería del izquierdo del derecho también de la caja la cancelación de ruido el modo transparente que personalmente me gusta porque me digo siempre muy raro quitarlo que es el modo que más he usado y luego la cancelación de ruido tenemos el modo strong el medio el wind o el modo viento por así decirlo y el que uso yo personal en ciertas ocasiones que es el modo adaptativo que es el que más me gusta luego en custom settings pues puedes hacer diferentes gestos con el palito pero no tenemos tanta variedad por ejemplo se puede poner el doble tap para que pausen la canción para que reproduzcas para que conteste la llamada para claras haces y luego con triple pulsación para que subas o bajes el volumen depende de si le das en el izquierdo en el derecho o también acceder por ejemplo a canción anterior posterior subir y bajar el volumen acceder también al existente de google pero no tenemos por ejemplo más pulsaciones para tener diferentes opciones directamente con los gestos no han mal porque tampoco hace una pulsación muy contundente pero podemos tener más opciones luego también el control de volumen que sinceramente en este caso tampoco notado no he tocado en exceso y el sonido precargado a través de ecualizadores que tenemos varios hasta 12 que yo siempre dejado aquí en modo de efecto también puedes ajustar más los bajos el modo podcast el modo electrónico todo esto y luego también customizarlo a tu gusto yo esto por defecto siempre lo dejo tal cual viene y luego es modo espacial que sinceramente pues tampoco notado una diferencia entre activarlo o no al menos con las canciones que uso yo de manera habitual pero ya os digo que yo si por defecto lo dejo así con el off y si pongo la cancelación de ruido pues el modo adaptativo que perfectamente se adapta al entorno y te cancela ruido más o menos y la verdad que te cancela bastante aunque no son los más intrusivos a este nivel de cancelación de ruido una gran alternativa el conjunto el global los nuevos one more aero que en amazon se pueden encontrar en 89 euros tienen un cupón de descuento directo de 20 euros y vos se quedan ese precio yo os considero una gran alternativa siempre que es gasta por ejemplo 150 200 euros que cuestan actualmente los de samsung los de huawei o simplemente los de web quizá no llegan a ese nivel o al menos a mí me parece pero sin duda son muy buenos en esa relación que le aprecio que dije al comentario del vídeo nada más hasta aquí la radio completa espero que te haya gustado si me puedes dejar algún like que siempre es bienvenido y yo te animo a que te suscribas al canal actives la campanita y te espero en el próximo hasta luego